En nuestra carrocería Élite tenemos diferentes composiciones de pisos para diferentes usos, tales como el piso de chapa, el piso lamelecolé, el piso de tablero... El sistema estándar que hemos adoptado para Élite es el piso de madera de abedul contrachapado, de 28-30 milímetros, según necesidad, apoyadas en omegas de acero o aluminio para soportar hasta 9.000 kilos por eje de carretilla. Con una separación entre travesaños de apoyo de 400 milímetros, además, para mayor resistencia. El nuevo sistema implantado se compone de perfil galvanizado que abraza el bastidor y que atornilla de forma solidaria el tablero con este perfil y con el travesaño de apoyo y que además va encolado para que sea más robusto y resistente a cualquier tipo de carga. Gracias. 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 Gracias.